Rando corre tu color, buscando tranquilidad Recibe la extinción, solo cosas de rabia Por tu nariz se va por, corre rápido el color Por tus venas galopan, como tú por la vida Respira hondo, descansa un poco y sacúdete Ramita yoga que en tu ramenta la vida te dejó Venados como tú, tristes tienen que escapar Saltar montes y llegar, vivir a algún lugar Habitar un corazón, que recuerde su color Cornamentos y pelos, lo que antes tuvimos Baila en tu marcha, ya vas llegando al objetivo Sonríe amplio y al venadito está bajo recuerdo Rando corre tu color, buscando tranquilidad Recibe la extinción, solo cosas de rabia Por tu nariz se va por, corre rápido el color Por tus venas galopan, como tú por la vida Respira hondo, descansa un poco y sacúdete Ramita yoga que en tu ramenta la vida te dejó Venados como tú, tristes tienen que escapar Saltar montes y llegar, vivir a algún lugar Habitar un corazón, que recuerde su color Cornamentos y pelos, lo que antes tuvimos Baila en tu marcha, ya vas llegando al objetivo Sonríe amplio y al venadito está bajo recuerdo Baila en tu marcha, ya vas llegando al objetivo Si te fascina Gracias por ver el video.